Bueno mire, pues aquí se está haciendo lo que es una tradición ya aquí en nombre de Dios Para servir ya el mezcal Se sirve lo que es también de aquí de la región Se le hace el pocito en un membrillo Como lo está haciendo aquí el chef Esto es único y tradicional aquí de Cardenchos Esto es original de aquí de Cardenchos ¿Quiere un mezcalito? Ahí va No necesitamos comprar piñas ni nada, Pacho Nada, ¿verdad? Y una piña colada, no Esta se llama una membrillada Venga, echenme una membrillada, ¿cómo va? Ahí va el pocito, según lo quieran Ahí lo ha preparado A ver ¿Dónde está el tajín por ahí? ¿El tajín? ¿Dónde está el tajín? ¿Dónde está el tajín? Tajín, tajín, tajín Se le voy a chiquilín Se le voy a chiquilín A ver A ver, vayan, vayan por el tajín, espérense Ahí viene el tajín Ahí va, le están limpiando Mire, ya está el pocito ¿Qué sigue? Vamos a dar una bañita de tajín Vámonos Y luego Ahí va el mezcal, ¿eh? Tiene los 20 pesos primero, ¿verdad? Eh Ahí va el mezcal, mire Viene nomás Hasta se saborea uno Viene nomás, paisas Vean nada más Qué delicia Se está fermentando Se espera uno poquito Se espera alrededor de un minuto Más o menos Para que se empiece la fermentación Eh Del mezcal con el membrillo Y es donde agarra su sabor genuino Original Esto es una membrillada Y esto sí Pues A saborearlo Esto es lo que ofrece Nombre de Dios Durango Que es un pueblo mágico Y vámonos Ya está listo A ver, ¿quién sigue? Acá viene, ¿sale? Ah, sí Ahí viene A ver, Toreto Ahí viene Toreto Toreto, corre Ahí viene Toreto Correle A ver, Toreto Toreto para probarla ¿Quién más que Toreto? Véalo, pruébelo Sabroso Fondo, menuda Fondo 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 Aguas con las uñas Fondo Es de fondo eso Sigue Balta A ver, vámonos, Balta Salud Saludcita Aírelo más Ajá ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabor a qué? Membrillo Membrillo y mezcal Maguey Sabroso Y tajín Y tajín Bueno, pues vea nada más Para que vea Aquí se tiene la bolsa De los membrillos Donde se están preparando Esto es único y original Según lo quiera, ¿eh? Según lo quiera Aquí están Una membrillada Esto es para el mundo Ahí está Están deliciosos Pero con cerveza O esta quiere con una ¿En serio? También se le puede echar cerveza Se ha preparado Se ha preparado otro Ahí va Tajíncito Vámonos Vámonos Fierro Sigue más mezcal Vea Listo Vámonos Ahí va Estamos vendiendo mucho Gracias a Dios Bendito sea Dios Andas Vámonos Fierro Vea nada más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siguiendo los protocolos Tajín Sale Ahí va otro Mire Ahí va Vea nada más Ahí va Vale Órale Órale Vea nada más Vea nada más ¿Qué tal? ¿Qué tal viejón? Ahí está Perrotes Sabrosos Posteriormente El vasito Se hace rueditas Y se empieza a degustar Sabroso Estos son los mentados orejones De aquí sale Se abigota usted un orejón Mire Se lo abigota Ya está fermentadito Mire Y si lo quiere secar Y llevárselo para allá Para Estados Unidos Se lo lleva allá seco Mire Le echa poquito Tajín arriba ¿No tiene Tajín? Mire Vea nada más Vea nada más Después de haberse aventado La copita Su membrillazo Mire Se hace rueditas Un buen aroma Un buen sabor De boca Mire nada más Mire nada más El Che Mire nada más Mire nada más Véanla acá Mire nada más Mira nada más Que me estoy abigotando Va bien Y las moscas Se paran por la sala Puro yogur de fresa No 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 No